Todo el mundo, ahora mismo que esté viendo este vídeo, automáticamente se tiene que suscribir y dejar un gran like. Por esta locura que acabamos de hacer. ¡Esto es mi parte! Hola, mi canal de todos, soy MakiMaki, estamos aquí de nuevo y bienvenidos a un nuevo canal, chicos. Bienvenidísimos aquí, estamos de vuelta una vez más en la piscina. Hoy, chicos, se me ha ocurrido una idea descabellada que hacer y es que voy a hacer una pizza gigante en la piscina. ¿Sí? ¿Así? Sin más. Ya habéis visto los retos, las locuras que hemos hecho en la piscina y las que quedan por hacer. Así que, como siempre, chicos, apoyad este vídeo con un gran like, a ver si somos capaces de llegar... ¿A cuántos likes, papi? 150.000. 150.000 para más retos y locuras en la piscina. Y quiero recordaros una promoción nueva que hay en el canal, que si te suscribes automáticamente ahora en el canal, te llegará una porción de pizza a tu casa. Así, tal cual. Perfect. Y no lo voy a llenar yo, por supuesto, con mis pulmones. Tenemos la máquina que siempre nos ayuda. Le tenemos que poner un nombre, tío, que es lo que siempre infla todo. Estornudo Uroacanado. O mejor, dejadme abajo en los comentarios un nombre que sea así algo referente con el viento o así chulo, ¿vale? Que sea gracioso. Así que, ¡vamos allá! Mirad que pasada, como mola, esta pedazo de porción de pizza. O sea... Pero, ¿dónde vas, loco? Esto es una porción de pizza, ¿vale? Vamos a hacer una pizza completa en la piscina. Va a molar que flipas, tío. Pero mira, es una pizza de peperoni con las tritunas negras, champiñones, cimiento... Tiene de todo, tío. ¡Está rica! ¿Por qué no me preparas una pizza? Y comemos pizza en la pizza, en la piscina. Te la preparo. No eres capaz. ¡Hola! ¡Ya está hecha la pizza! Después de una larga hora llenando inflables con la boca, ya hemos terminado. ¡Uff! ¡Qué cansancio! Dios mío, mira todos los pulmones que he dejado aquí. Claro, claro. Estarías una semana ahí. ¡Vale! Yo creo que este vídeo va a ser brutal, ¿eh? O sea, quiero ver todas las porciones de pizza en la piscina. A ver si cabe, eso es lo primero, porque no sé si va a caber. Ya te digo. Sí, sí, sí. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¡Allá vamos! ¡La primera porción! ¡Ehm! ¡Woohoo! Sí, y no. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Es que es como... ¡Estoy en una pizza gigante! ¡No, estoy en una porción gigante! ¡Estoy en una porción! ¡Qué guapo! ¿Te imaginas tener una porción así de grande? ¡Cómo mola, tío! Estaría comiendo pizza un mes entero. ¡Qué guapo! He de reconocer que esta porción es muy, muy confortable. Se está cómodo ahí, ¿verdad? Me siento... no sé. ¿Pizza? Me siento un... ¿Te sientes peperón? Sí. ¿Te sientes... Sí. ¿Te sientes... Enganchar los trocitos, no? Sí. Lo difícil va a ser un iglox ahora. ¿Es fácil? Yo que... Sí. Creo que sí. Es fácil, sí. Vale. Madre mía, yo creo que aquí... ¡Oh my God! Vamos a ver si cabe... Si cabe una pizza gigante, porque creo que no. Que está muy difícil. Sí, creo que sí, eh. Creo que sí, que va a caber la pizza gigante. Vale. Voy a atarla por aquí primero. Menos mal que traía... Traía esto para atarlo, ¿sabes? Ya. Porque si no iba a ser difícil. Me siento muy peperroni. Yo me siento muy... Eh... Bacon. No lleva bacon. ¿No lleva bacon? Lleva champiñones y pimiento. Muy champiñón. Living los champiñones. Soy el champiñón. Sí que cabe. Sí que cabe. A lo justo. Creo que esto es la mitad, ¿vale? Así que... No, no llegaste a la mitad todavía. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ostras, pues creo que te va a faltar una. Creo que no. Creo que está perfecto, tío. Si te falta uno, le metes un bocado. ¿Qué tipo de locuras haces? En serio. Me vas a decir que no mola esto. Es un barco de pizza. Voy a hacer un barco gigante de pizza. ¿Quién tiene un barco de pizza? Nadie, solo yo. Y yo. Dije que si quieres enamorar a un hombre, le regales pizza. O sea, imaginaros lo feliz que está él ahora ahí. Entre tantas pizzas. ¿Sabes lo malo? Que no va a cerrar el círculo del medio, tío. No, ya. Ya lo vi. No, ya, ya. Bueno, dime, ¿qué tal te está pareciendo la pizza? Muy apetecible. Vale, tengo tres porciones por aquí. Esta va aquí. Quiero ver primero si llega a todas. Esta va por aquí. Oh, Dios mío. Sí, señor. Es que no puedo ni pillar el ángulo de lo grande que es, ¿sabes? Como mola, tío. Sí, señor. Madre mía. Tengo una pizza gigante. Tengo una pizza gigante. Ahora mismo pareces un ingrediente más. Tengo una pizza. Como mola, tío. Vale, esta no va aquí. Esta va aquí. Eres la salchicha de la pizza. Me acabas de llamar salchicha. Sí. Y si en una porción molaba que flipas estar encima de una porción. Imagínate estar en una pizza gigante, tío. Qué pasada. Eres el único trastornado que hace una pizza dentro de la piscina comiendo pizza. El único loco que hace una pizza dentro de una piscina, tío. Es que este vídeo... Dime la verdad. No, no, dime la verdad. Este vídeo se merece 300.000 likes. Se merece 300.000 likes para más locuras de comidas inflables así en la piscina. Falta una. Fusión. Allá voy. Fusión. Transformers. Como la chaval. Vale, falta esta de aquí. Oh my God. Haciendo la croqueta encima de una pizza. ¿En serio? Conseguido. Me das mucha envidia en estos momentos. Vale. Madre mía, chaval. Casi. Es súper difícil. Te ha faltado una porción. Voy a intentar hacer las porciones completas, ¿vale? Voy a intentar dar la vuelta completa, ¿vale? Vale. Voy a hacer la vuelta al mundo o la vuelta a la pizza. Por un momento es parecido a Jack Sparrow. Madre mía, chaval. ¿Qué me saca ahora de aquí? Nadie. ¿Puedo? Oh, chaval. Qué maldita locura. Qué pasada. Cómo mola esto. Enfoca para allá. Mira qué flip. Es que guapo, tío. Es que qué guapo. ¿Crees que me partiré la cabeza? No, creo que te partas la cabeza. Cuidado que te hundes. Qué guapo. Mola, ¿eh? Me siento una pizza diva. Una pizza gigante en la pizza. Es que es flipante. Es que, qué pasada, tío. Cómo mola. Nunca imaginé. O sea, nunca imaginé una pizza en la piscina, tío. Quizás probablemente me parta la boca contra el bordillo. Probablemente. Pero no pasa nada. Allá voy. Lo voy a intentar. Una. Dos. Primero voy a hacer lentito. Vale. Vale, si se puede, lo hago. Y tres. Se puede. Madre mía. Ya la has desatado. ¿Qué? Ya la has desatado. No. ¿Por dónde? De ahí. De aquí. Bueno, no pasa nada. Ha llegado la... Oh, sí, señor. Oh, qué bien huele. Nunca imaginé. Estar encima de una pizza gigante en la piscina. Pero más aún, nunca imaginé estar comiendo pizza en una pizza gigante en la piscina. Madre mía. O sea, es una locura. Todo el mundo, ahora mismo que esté viendo este vídeo, automáticamente se tiene que suscribir y dejar un gran like. Por la locura que acabamos de hacer. O sea, esto es flipante. Quizás mañana grabaremos más retos en la piscina, más locuras y cosas muy divertidas. Así que bueno, chicos, nada más que deciros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por último, quería deciros de que si no estáis suscritos y os gustan los vídeos, os podéis suscribir. El otro día revisé las analíticas en YouTube y hay gran parte de la gente que ven mis vídeos que no están suscritos. Así que si no estás suscrito y te molan los vídeos y no quieres perderte ninguno, ya sabes, deja un gran like y suscríbete que es totalmente gratis y así no te pierdes ningún vídeo. No te olvides también de seguirme en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook que lo tendréis justamente abajo en la descripción para no perderos absolutamente de nada. Tenéis el canal de Paty también justamente abajo en la descripción por si os queréis suscribir. También va a hacer retos muy chulos en la piscina. Así que pasaros y suscribiros. Así que bueno, chicos, nada más que deciros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado y queréis más, hacedme saber con un gran like, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chau.